Rubén Darío Sánchez denunció que personas han ocupado tierras de su propiedad en el sector Las Colinas y para poder desalojar a los presuntos invasores pagó la suma de 50 mil pesos a miembros de la Policía Nacional y hasta la fecha no han ejecutado el mismo. Entonces yo tengo aquí todo, como pueden ver, la orden de la fuerza pública, tengo todo, tengo mi título aquí, tengo toda la constancia, ya fuimos a todos los tribunales, tenemos varios años en esto, entonces ya que tenemos todo aquí, la abogada de la policía, se llama Dolores, que tengo mi número aquí, tengo mi teléfono aquí, me dijo que me iba a hacer el desalojo. Tenemos ya desde la otra semana, todos los días haciendo el desalojo, todos los días haciendo el desalojo. Se comprometió, que lo tengo aquí en el teléfono con su número, 50 mil pesos que se le dieron a ella para que ella hiciera el desalojo y esta es la fecha que todavía desde el día 20 del mes pasado ella no ha hecho el desalojo. Entonces nos tiene dando vueltas, todos los días dando vueltas, uno transportándose, pagando gente, moviendo equipo y ella no resuelve el problema. El teniente Pérez me aseguró que el desalojo se iba a hacer, hizo que trajeran los equipos, se trajeron equipos de la Vega para resolver este problema. Entonces ninguno de los dos ahora dan la cara y ninguno de los dos hacen el desalojo. Entonces uno como ciudadano tiene todo el derecho y uno no tiene que pagarle a ellos y ellos como quieran, se le están dando 50 mil pesos, aparte de lo otro que se le dio, que se le ha dado, ya tiene ciento y pico de mil en su bolsillo y no nos resuelven el problema. La abogada Dolores, de la Policía Nacional, tengo la prueba aquí en el teléfono de que se le envió el dinero, se le dio, no quiso firmar los recibos por los 50 mil pesos para no comprometerse, pero en el teléfono aquí yo tengo toda la prueba. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.